Libertad, libertad, libertad. Esa fue la consigna que se escuchó ayer en las calles de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y en cada rincón de la República de Cuba. Desde 1994, cuando se dio el llamado maleconazo, no ocurría nada como lo sucedido ayer en la isla. Recordemos que Cuba sufre una dictadura comunista desde hace 62 años, una de las más férreas del mundo y la más antigua del continente, cuando un movimiento revolucionario de carácter marxista liderado por Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, entre otros guerrilleros, derrocaron al dictador Fulgencio Batista. Desde entonces en Cuba ha operado un régimen del terror, donde nadie se atreve a levantar la voz en contra del partido comunista ni de la dictadura, ni siquiera en las casas, ni siquiera en los confesionarios, ni siquiera en las universidades. Como la Unión Soviética, hay una represión absoluta, un estado policivo, micrófonos e informantes aquí y acuyá, de manera que no se sabe quién es el enemigo. Sin embargo, ayer decenas de miles de cubanos se agolparon en las calles para protestar en contra del régimen castrista al grito de abajo la dictadura. Pero, ¿cuál fue el detonante de las marchas de ayer? De acuerdo con los manifestantes, la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus ha sido la causa principal de las movilizaciones sociales. El régimen castrista ha sido incapaz de garantizar la salud de un pueblo que lo ha soportado todo. Mientras que los funcionarios de la dictadura anunciaban con bombos y platillos la vacuna Abdala, un supuesto biológico en contra del COVID-19 desarrollado por científicos cubanos, la realidad de los ciudadanos en los hospitales y los hogares era una muy distinta. Decenas de miles de cubanos han muerto por complicaciones a causa del coronavirus. El gobierno oficialmente ha reportado 6.750 decesos, pero las cifras, sin ninguna duda, deben superar varias veces ese número. No obstante, no solo es la muerte y la enfermedad. Es la grave crisis económica que causaron los cierres decretados por el presidente Miguel Díaz Canel y la parálisis del turismo. Conforme con la BBC de Londres, el coronavirus ha tenido un profundo impacto en la vida económica y social de la isla, a lo que se ha unido la emergencia de una creciente inflación, apagones, escasez de comida, medicamentos y productos básicos. Pese a este levantamiento social que alguna esperanza otorga, lo cierto es que la prensa internacional denuncia fuertes ataques por parte de las fuerzas militares a los manifestantes. La agencia Reuters denuncia que la dictadura ha desplegado camionetas con ametralladoras y el presidente Miguel Díaz Canel ha llamado a sus seguidores a manifestarse masivamente. Hay que ser un sádico para hacer tal llamado a una guerra civil, enfrentar el pueblo contra el pueblo en vez de convocar a una transición a la democracia. Entre tanto, en las ciudades y pueblos de Cuba se escucha unísono patria y vida, en contra de la consigna de la dictadura comunista, patria o muerte. ¿Quién vencerá? Bueno, la gran pregunta, ¿no? El gran tema. 60 años de dictadura comunista para un pueblo cada vez más pobre, que tiene cada vez más hambre, más necesidades, que no tiene partidos políticos, que no tiene libertad de expresión, que no tiene ninguna de las garantías que se ofrecen en una democracia de corte liberal conservador. Nada de eso existe en Cuba. Seguiremos muy de cerca ese tema apasionante.